Para proteger nuestra identidad y privacidad en Internet, debemos tener en cuenta una serie de pautas de comportamiento. Usar webs y aplicaciones oficiales con conexión segura, fiables. Utilizar navegadores y buscadores que no rastreen nuestra actividad. Revisar las políticas de privacidad de las páginas web y redes sociales. No hacer uso de Wi-Fi públicas en transacciones confidenciales. En equipos públicos no guardar contraseñas, cerrar correctamente y borrar historial de navegación. Mantener los sistemas operativos de nuestros equipos actualizados y con antivirus. Realizar copias de seguridad, regularmente y en distintos soportes o sitios. Restringir el funcionamiento de las webcams. Manejar contraseñas seguras y diferentes para cada plataforma. Deshabilitar los servicios de localización innecesarios, también en redes y en las fotos. No abrir mensajes ni archivos sospechosos o desconocidos. No difundir datos de otras personas etiquetando y pidiendo permisos si se usan. Recordad que la administración, control y gestión de nuestra presencia digital nos convierte en ciudadanos más competentes, autónomos y responsables. Gracias. 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 Gracias.